Mi ley es amarte, quererte no más Soñar y soñarte, sufrir sin cesar Seguir como sombra, por donde tú vas Mi ley es amarte, quererte no más Mirar lo que miras, sentir tus temores Vivir sin respirar, llorar cuando llores Seguir como sombra, por donde tú vas Mi ley es amarte, quererte no más Seguir como sombra, por donde tú vas Mi ley es amarte, quererte no más Quererte no más Quererte no más Gracias por ver el video